saluditos saluditos amigos por acá andamos haciéndoles otro bonito contenido en lo que es por acá en la orilla de este bonito lago amigos se ve que le vamos a ir grabando un poquito de todo como siempre les menciono por ahí en cada uno de mis vídeos y pues ahora sí que me vine bastante temprano amigos para aprovechar lo que es este bonito día porque estaba un poco nublado que no se podía ver todavía el sol pero ahora sí ya veo que está pegando ya con todo aunque vemos ahí que hay bastante nubes pero por el momento hay sol amigos por acá unas unos avispones llevándose lo que es el néctar y politizando por acá las las flores estas que están por acá bueno vamos a continuar siempre amigos haciéndoles la invitación a que si no se han suscrito a cualquiera de mis dos canales en youtube pueden hacerlo en el salvadoreño forever o adilio blogs ahí estamos subiéndoles bonitos contenidos todos los días tanto como videos cortos y ya videitos un poco más larguitos amigos y por acá pues por este lado están están arreglando varias cositas por acá tienen circulado por ahí con cinta roja y pues vean por acá amigos aquí está un tipo arena fina por acá bueno son hechas de madera y metal amigos ahí está metal y madera y pues hay bastantes de estos tipos de sillones para poder descansar bien por acá si hombre queda uno bastante bien acá dejen ver acá me voy a acomodar un poquito si bueno voy a voy a mostrarles como queda uno por acá déjenme poner esto por por acá si por ahí ahora si amigos vean por acá como les digo está pegando bastante el sol así es de que me voy a poner a este lado de la cachucha estamos bien cómodo así es de que como estas hay muchas más hay para allá amigos y están unas bancas incluyendo mesa y tipo sombrilla ya se las voy a mostrar por ahí como les menciono más para acá todo por ahí hay más hay más todo para allá y pues voy a ir a mostrarles por ahí donde está lo que son las mesitas con sombrilla y sus respectivas banquitas amigos y esto es para todas las personas que quieren venir a relajarse por acá un rato en lo que es después del trabajo o en un fin de semana amigos ahorita que pues estamos en verano las personas vienen por acá a disfrutar del bonito paisaje permítanme voy a acomodarme pues acá acá está dos hay dos muy bonitas bueno esta tiene nada más tres bancas amigos dos acá y una al otro lado y aquella de allá aquella si tiene cuatro es más familiar aquella de allá y acá pues lo que es la sombrillita hechas de puro metal amigos bueno y vamos a continuar por el momento pues el sol se nos ha ocultado otra vez pero por ratitos aunque veo que se está nublando bastante posible pueda caer alguna lluvia amigos y pues por acá amigos se ve muy bonito ahorita lo que es el paisaje y por acá han sembrado muchos arbolitos para que al futuro pues todo esto sea una bonita sombra y posiblemente incluyan bancas ya cuando haya sombrita suficiente por acá y por acá este tubo amarillo que se ve acá es para que caiga agua por acá amigos por ahí van unos patos canadienses déjenme ver vean esto es como un cernidito que cae es cuando hay bastante calor y aún no se puede refrescar vean por acá que bonito ahí está ya se quitó es automático solo se pucha por ahí un botoncito y ya ya cae ese nidito amigos imagínense que chulada como podemos ver pues hasta aquí vienen muchas personas en bicicleta o simplemente a caminar amigos y por acá amigos podemos ver otro bonito redondel por acá muy bonito estilo y por ahí ah ese es un barco que está ahí amigos y por acá está otro por acá está muy hondo bueno ese es un barco ese que está ahí le voy a ver si les un poco por ahí ese amarillo por este lado está otro mucho más grande la verdad pues no les puedo enfocar ahorita más cerca porque la cámara la tengo como para no poder hacer acercamientos amigos bueno voy a poner por acá esto ahora no voy a pegar vuelta para lo que es el lago a ver por acá siente que por acá andamos en lo que es la orilla del lago y por acá está un un barco color gris tal vez logra salir por ahí en lo que es el video y más allá al otro lado hay dos más uno mucho más grande todavía está uno que parece que es como se llama como ferry es como un ferry bastante grande sí y el otro sí es barco normal y pues vamos a seguir caminando amigos para seguirles mostrando un poquito más y voy a tratar de acercarme más a lo que es este barco amigos porque yo veo que por allá hay muchas personas cerquita no sé si se puede uno acercar más por ahí pero voy a tratar la manera de irme acercando así es de que por acá muy bonita vista como podemos ver está bastante ya oscuro todo para ahí de allá de ese lado aunque ahorita el sol está alumbrando fuertecito pero está bastante nublado amigos bueno mi gente ya les voy a hacer por ahí unas dos tomitas allí más cerca y pues tiene un rótulo que están celebrando algo allí entonces puede ser que vayan a hacer como una exhibición porque tiene muchas banderas por ahí colgadas así es de que bueno yo voy a continuar amigos mostrándoles por aquí un poquito más ya casi finalizando lo que es el videíto y 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 así es de que desde acá de de este bonito lago por ahí un barquito bueno es una lancha pero ya de las más grandecitas amigos este bueno lo vamos a ir dejando ya por acá ya les mostramos un poquito de acá de lo que es un yo creo que es como un un lugar de descarga donde los barcos vienen a a descargar y a cargar algún tipo de material amigos así es de que los vamos a ir dejando hasta acá saluditos y bendiciones y los vamos a dejar vamos a ver acá con este bonito paisaje aquí para allá gracias